¡Ay, qué padre está esto! ¡Mira nada más! ¡Hasta tiene para recargarse! ¡Oígame! ¡Vengase para aquí! ¡Oígame! ¡Oye! ¡El más cotizado en Hollywood! ¡Hazme la buena! ¡Ahí voy! ¡Este Brad Pitt me está quitando la chamba! Te apuesto que ahorita nadie está hablando de Brad Pitt, ¿eh? Está hablando de Eugenio Derbez. Gracias, qué hermoso. Bueno, háblame de Miracles from Heaven. Y te presento el palito de Ada Román. Este es el palito de Ada Román. Si quieres, aquí, bueno, mucho gusto. ¡Ay, qué padre está esto! ¡Mira nada más! ¡Hasta tiene para recargarse! Este, no, pues, Miracles from Heaven es mi... La película que estoy ahorita promocionando, que ya salió, ya está en cines. Aparte, fíjate, conseguí, esto es bien importante, conseguí que en los lugares, en los vecindarios donde hay más latinos, se sacaran versiones subtituladas. Así es que vayan a buscar para que lleven a todas las familias. Sí, no puedo recordar aquí, señor. Sí, no puedo recordar aquí. Mira, qué feo que se meta gente, ¿verdad? ¿Qué feo que se meta gente? Ampones, vean nada más la clase de... Me lo van a... ¡Fuera de aquí! ¡Fuera de nuestro video! ¡Fuera! Y te lo haces. Ok, bye. Es que se mete gente que no desea. ¡Fuera de aquí! ¡Fuera de aquí! Gracias por ver el video.